El anuncio para el casting de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura ha sido revelado. Y esto, para los que no lo sepan, suelen ser pequeñas descripciones de la película para atraer actores interesados al proyecto. Y puede ser desde papeles importantes a papeles muy menores. Entonces la sinopsis de la película en este anuncio para casting revela cosas muy interesantes. Y lo que dice es lo siguiente. Después de los eventos de Avengers Endgame, el Doctor Stephen Strange continúa su investigación sobre la gema del tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible. Entonces esto parece confirmar primero que el varón mordo volverá. Pues que otro personaje del universo cinematográfico de Marvel ha sido un amigo para Doctor Strange, pero ahora es un enemigo. Creo que no hay duda sobre él. Porque en la primera película lo vemos como un aliado al principio, pero al final ve a los hechiceros como un peligro y su meta es acabar con cada uno de ellos. Y creo que tiene completo sentido que lo incluyan en la segunda película. A eso apuntaba la escena poscritos de Doctor Strange 1. Pero lo segundo, y creo que todavía es más interesante, es la mención de la gema del tiempo. En Avengers Endgame, Thanos del presente utiliza las gemas del infinito para reducirlas a su nivel atómico. Y muchos han interpretado a esto que las eliminó, que ya no existen. Pero los hermanos Russo ya hace varios meses han aclarado esta cuestión, y lo que dijeron fue, Thanos solo redujo las gemas a su nivel atómico, pero las gemas siguen presentes en el universo. Entonces, como esta sinopsis habla de que Strange está estudiando la gema del tiempo, puede que esté bien una forma de poder retomar control de ella al revertirla a su estado original o algo por el estilo. Y ya que haga esto, a su vez puede ser lo mismo con las demás gemas. Y esto no es nada nuevo. En los cómics, cuando Capitán América y los Illuminati intentan empujar una tierra de un universo alterno de su propia tierra para prevenir el colapso de ambos universos, Cap utiliza el guantelete del infinito, pero esto solo provocó que todas las gemas se rompieran y que la gema del tiempo desapareciera. La diferencia aquí es que las gemas volvieron a emerger después de la destrucción del multiverso, cuando el universo principal fue restaurado. Cuando comenzó la octava iteración del cosmos. Y en el universo cinematográfico de Marvel, todavía no hemos visto el colapso del multiverso. Y quizá lo lleguemos a ver algún día, pero no creo que pronto. Entonces es posible que quieran traer las gemas del infinito o antes de eso, y Doctor Strange es un personaje que podría idear una solución para traerlas de vuelta. Pero ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? Y me imagino que habrá algunas preguntas por todo lo que dije. Entonces cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Antes de despedir, me voy a saludar a Agent Zero quien dijo, que traigan al rinoceronte. ¿Acaso nadie se acuerda de él? Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chau.